La variante Omicron ya está en Estados Unidos. Fue detectada en California en un viajero que había regresado de Sudáfrica el 22 de noviembre. Su test resultó positivo al final del mes. La noticia fue confirmada por el doctor Anthony Fauci, quien aclaró que el cuadro clínico del contagiado es tranquilizante. El individuo está en cuarentena y todos los contactos cercanos han sido contactados y hasta ahora han dado negativo. El individuo estaba completamente vacunado y experimentó síntomas leves que están mejorando en este punto. Mientras los expertos dicen que pueden pasar semanas antes de que se establezca con certeza las características y alcances de Omicron, la administración Biden está preparando requisitos más estrictos de prueba contra el COVID-19 para todos los viajeros que ingresan a Estados Unidos, incluidos los estadounidenses y los residentes. Entre ellos, realizar la prueba de COVID-19 un día antes de abordar los vuelos, independientemente de su estado de vacunación o país de salida. Los funcionarios de la administración también están considerando exigir que todos los viajeros sean examinados nuevamente dentro de los tres a cinco días posteriores a su llegada. Sin embargo, Fauci dijo que las restricciones vigentes de viaje serán solo temporales. Nadie piensa, y hoy ciertamente no, que una prohibición de viajar evitará que las personas infectadas vengan a Estados Unidos, pero necesitábamos ganar algo de tiempo para poder prepararnos, entender lo que está pasando y cuál es la naturaleza de esta infección. Hasta ahora, según revelan algunos estudios iniciales, la variante Omicron no debería ser más peligrosa que las otras y las vacunas aún deberían funcionar también contra esta variante. Aún así, entre los miles de viajeros que planean desplazarse justo antes de Navidad, hay expectativas por el impacto que la imposición de medidas restrictivas puedan tener en sus planes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.